Básicamente esta campaña lo que promueve es, o el objetivo principal es recaudar fondos para sostener los servicios que brinda Aldeas Infantiles en el fortalecimiento familiar y el acogimiento de niñas y niños de Aldeas en Salto. En una fecha importante como es la de diciembre, en donde el Día del Centro y Suena Este históricamente ha tenido una intervención mayor en cuanto a fechas y demás, donde las próximas fechas son el 8 y el 9 y van a haber otras fechas consecutivas que van a permitir al público hacer sus compras relacionadas a lo que es el Día del Centro, la zona este con todos los rubros que ya conocemos y cantidad de artículos que permiten estas compras y bueno, en esta convocatoria y oportunidad nos parecía muy viable que al estar las urnas colocadas en todos los locales adheridos y anunciarlo, pedir a este público que de alguna manera llega masivamente, pueda colaborar con este objetivo. Es que las urnas van a estar presentes, obviamente en esta convocatoria relacionada a las fechas del Día del Centro del 8 y el 9, después las fechas que van a haber consecutivas, pero además van a estar durante todo diciembre, incluso hasta enero. Nosotros lo que hacemos a través del Día del Centro y Zona Este es fortalecer en nuestra comunicación y estimular al público la colaboración. Como complemento a toda la campaña y agradecer a la Intendencia también que los días del Centro y Zona Este que se realicen, todo lo que, el 7, 8 y 9, todo lo recaudado en la Zona Azul va a ir también destinado para aldeas infantiles, o sea que aparte de la gente ese día de hacer compras, de tener sus descuentos, indirectamente estacionando en la Zona Azul también ya va a estar colaborando con aldeas también.